Hola chicos, en el show de ayer en Pequeños Gigantes USA, los equipos siguen sumando puntos para no ser eliminados. Los de mayor puntuación fueron los super peques de Paulina Goto con Vanessa bailando. Vanessa, cogiste puntuación perfecta. ¿Cómo te sentiste estar en el escenario bailando y la puntuación de los jueces? Pues que yo sentí cuando estaba bailando, es algo que yo siento todas las veces, porque yo soy más como pasito, feliz, pero más me quité toda la timbra que yo tengo, la sed, todo el escenario. Y cuando me dieron cinco de los jueces, estaba bien feliz porque Bianca, Luis y Prince le gustaron mi baile y me dieron un 15 y yo feliz, hasta brinqué hasta el cielo. Y los Pequeños Flow de nuestro Johnny quedaron empatados con ella por la canción de Joel. Joel, puntuación perfecta, contigo los Pequeños Flow van para arriba. Cuéntame de lo que te dijo Johnny. Bueno, me dijo muchas cosas, que practiqué con él mucho, 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 mucho. Yo practiqué mucho con la adicción, con la respiración, con la coreografía y bueno, fue muy increíble. Aquí está, mira, te regalo mi gorra. Gracias. Los MVPGs de Karol G solo acumularon 12 puntos. Tu equipo no está en la mejor posición por la puntuación que le dio Prince Royce a Angelito. ¿Qué tú piensas de eso? No sé, yo creo que esta semana ha sido una semana de aprender muchas cosas, unas veces se gana, otras veces se aprende porque no se pierde. Yo creo que, bueno, esta semana todos aprendimos algo, vamos a seguir trabajando para que la próxima semana vengamos con toda la actitud. Si nos quedamos, aquí se vino a demostrar con talento y eso es lo que van a hacer mis niños, así que a trabajar muy fuerte. Entreviste a Mela y a Mini Mela. Bueno, el asunto es que yo tuve que venir a ver con los propios ojos míos de mi propiedad de quién era que me estaba a mí y dequismitando, a ver si era verdad que me hacía bien. Y pues resulta que sí, que era mi sobrina, pero oigan, voy a tener que aliarme a ella porque como yo todavía no tengo contrato, viene y la única esperanza que tengo de trabajo aquí me la quita. Y cuando tú me pones con el enemigo mejor te le unen, ¿no, verdad? Me hiciste reír. ¿Qué es lo más difícil de imitar a Mela? Pues yo creo que lo más difícil de imitar a Mela es dominicana, yo soy puertorriqueña. Si tú no eres de República Dominicana, agarrar el acento es un poco difícil, pero yo seguí ahí buscando cómo es que se habla dominicano y pues ya yo sabía un poquito y pues lo pude lograr. Y entonces también las muecas, porque ella hace muchos gestos con la cara, que sí, para que se vea el diente que tiene pintado, para que se vea como si no tuviera el diente. Y es grande, todo tiene que ser grande, ella bien gráfica, con las señales, fue un poco difícil, pero mira, lo logré. Yo entrevisté a Mela y dice que tú le vas a quitar el trabajo. Ah, bueno, pues mira, mejor nos vamos las dos para Despierta América, como ella trabaja allí con ustedes. Y pues le quito el trabajo, mira, y me gano algunos chavitos. Tú no sabes, tú no sabes. Gracias a mí, Blue. Ok, Mela, prepárate porque ya sí te llegó una competencia muy fuerte. Y ahí está, y es Alana, ella tenía totalmente la razón, como dice, fue muy difícil, según me cuenta, ¿no? Porque ella tuvo que estudiarlo muy bien el personaje, porque ella es puertorriqueña. Entonces, aunque somos líderes del Caribe y todo, es muy difícil agarrar un acento, como dice, más que es del campo, del campo. Es como que tú tienes que, literal, nacer allá, pero Alana lo hizo muy bien. No tuvo una puntuación como se esperaba ella. Ah, pero eso es el amén ese. También su mamá, pero... Se parecen mucho. Pero bueno, yo... Hay que invitarla Despierta América. Yo pienso que lo hizo muy bien y a mí me gustaría que la invitaran, porque me gustaría ver a Mela sufriendo por lo menos por un día, porque esta niña es tremenda. La traemos a un mini chef. Ah, la figura de Inglis. Muy bien. Hasta lo di en Inglis. Esa es buena idea. Ya ves que... Un acento, un acento neutro. Thank you. Vieron que ya me acento está neutro. Ya ves que Mela está como que tiene ese torrido romance con el chef. Sí. Podemos traerla y conseguimos un mini chef así de lindo con esos ropitos bonitos. Muy buena idea. Muy buena idea, ¿no? Y para empezar a la niña le pueden pagar menos. Ay, perdón. ¿Eh? No, no, nada, no importa. Vámonos con William, que tiene más. Yo sigo negociando por Mela aquí. Sí, lo bueno, Francisca, que tú ya ves, tú hablas mejor en el que Mela. Entonces, por ahí la tienes como que tienes un gran adelanto, ¿no? La carrera la tienes más adelante que Mela. Muy bien.